En otros temas, elementos de la Policía Federal Ministerial detuvieron a Juan Melquiades Vergara, exsecretario de Finanzas de Quintana Roo, por el delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita. De acuerdo con las investigaciones, el exfuncionario fue uno de los beneficiados finales de un esquema de lavado de dinero, al recibir en 2015 más de un millón ochocientos mil pesos por parte de dos empresas que expedían facturas de operaciones inexistentes. Derivado de la investigación y de los elementos aportados por distintas autoridades, el fiscal solicitó y obtuvo del juez de distrito especializado en el sistema penal acusatorio del Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de México, con sede en Almoloya de Juárez, orden de aprehensión en contra de Melquiades N por el delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita. Pero más tardaron en detenerlo que en lo que quedó libre tras una breve audiencia, el juez de control del Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de México, con sede en Almoloya de Juárez, concedió el auto de libertad a Juan Vergara, tras considerar que no hay argumentos contundentes que lo vinculen a las operaciones con recursos de procedencia ilícita en el 2015. Por su parte, el gobernador de Quintana Roo, Carlos Joaquín González, se desmarcó del exsecretario de Finanzas, Juan Vergara, afirmó que los delitos de los que se le acusan fueron cometidos antes de que fuera parte de su gabinete. Asimismo, dijo que el trabajo que realizó fue bueno y arrojó buenos resultados. Los resultados en materia financiera del gobierno durante su estancia han sido muy buenos, han sido eficientes y bueno, habrá que ver qué es lo que la ley le marca. Imagen Noticias con Paco Sea, lunes a viernes 5.50 AM. Participa en Imagen Televisión.